A quien le dejaras tu aroma en la cama, a quien le quedará el recuerdo mañana, a quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en lamentar, se le acabará la voz llamándote Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Oh, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien